La muerte me anda buscando La muerte me anda buscando Voy a encontrar un guapango Para verlas apagar La muerte me anda buscando 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 Cuando se mete en el día Cuando se mete en el día No quiero que estén llorando No quiero que estén llorando Cuando se mete en el día Yo quiero que haya alegría Cuando me estén apoyando Y mucho agradecería Que me tocaran guapango Cuando se mete en el día Y hay un año ¡Jean Allí! ¡Jean Allí! ¡Jean Allí! ¡Jean Allí! ¡Jean Allí! ¡Gracias!